En el marco de la primera feria internacional de libro universitario de la UNAM, se rindió tributo a Ignacio Padilla, escritor, editor, promotor cultural, diplomático e integrante del movimiento literario mexicano llamado Generación del Crack. En la mesa creadores mexicanos en la Universidad de Salamanca, la poeta, profesora y titular del Departamento de Literatura Hispanoamericana de esa casa de estudios, María de los Ángeles Pérez López, recordó que esa institución tuvo la oportunidad de tener en sus aulas al autor mexicano creador de una obra destacada en las letras en español. La trilogía del siglo XX nos acompaña permanentemente su reflexión sobre el mal, sobre la ciencia, su capacidad en tantos órdenes. A un año de la muerte de Padilla, acaecida el 20 de agosto de 2016, el catedrático de la Universidad de Salamanca, Tomás Regalado, lo recordó como un referente de suma valía por su innegable talento. Ignacio Padilla dedicó su vida a las letras como profesor universitario, traductor, diplomático y dueño de una prolífica obra que abarcó la novela, el cuento, la dramaturgia, la literatura infantil, la crónica de viajes, el ensayo y la crítica periodística. Doctor por la Universidad de Salamanca y miembro fundador del grupo El Crack, su obra se caracterizó por el dominio del relato breve, un talento natural para la prosa y una curiosidad insaciable hacia todo tipo de tradiciones literarias, líneas culturales y objetos de estudio. Ignacio Padilla falleció en la ciudad de Querétaro, víctima de un accidente automovilístico. Y como homenaje, el Fondo de Cultura Económica presentó el fin de semana su libro póstumo, última escalada en ninguna parte. La Universidad de Salamanca fue la invitada de honor en esta primera Feria Internacional de Libro Universitario de la UNAM. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.